Déjate ver, dime si va pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete mal Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Y te puse la esposa si montaste la patrulla Ayer el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito Un salvo y carro y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace la cosa interesante Un poco picante pero elegante Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ay mi puto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Pistas o climatean Con la guay y ti me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo Te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto corre por la mía relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba Puey en donde Habían otras pero les piché El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas